Hola que tal amigos como están y pues aquí yo caminando como siempre con este calor tan terrible y pues los voy a mostrar donde estoy para que ustedes puedan saber y pues miren esto que les parece que eucaliptos y muchas cosas por allá aquí siembra y ahorita vamos a llegar aquí este es como desierto no hay mucha agua por aquí da miedo vamos caminando y pues aquí hay agua amigos pero por aquí por sequía y hago poquito bajas del cerro pero vamos caminando vamos caminando a ver si encontramos algo por aquí acá hay mucha lagartija para que ustedes puedan verlo acá hay mucha lagartija que te asusta estoy abandonado por aquí por acá la vista es diferente también vamos caminando amigos vamos a caminar a ver que encontramos por aquí no hay nada solo la naturaleza hay pericos no sé si ustedes ven vieron están moviendo por ahí no veo nada pero para enjocarlo ahí está una vez no sé si están viendo que se está moviendo por ahí pero bueno vámonos caminando más tarde vamos a ir por abajo por abajo por el río me dijeron que por allá hay pescados a truchas y entonces a ver vamos a ir como no conozco mucho pero voy a ir acompañado así que voy a estar grabando que es lo que está pasando por abajo amigos y pues sería genial fenomenal dejen sus comentarios aquí esto creo que es papá vamos a ver no va lo cual fue dios ya no reconozco y eso es alberra y pues muy muy bonito amigos despejado pues el sol también y la verdad es está haciendo un poquito calor pero se ve muy bonito muy bonito vamos a seguir caminando este video lo voy a subir sin editarlo para que ustedes puedan verlo sin recorte porque hay mucha gente que lo edita lo recorta y pues supuestamente para que se vea super bien pero bueno creo que voy a subir hacia abajo allá en la frente también hay caballitos vaquitas 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 verdad vieron se hace bárbaro amigos pero bueno vamos a bajar porque como ven arriba también no hay cositas más trigo trigo y allá se va y pues muy bueno así que vamos a seguir grabando ya llegamos aquí a la carretera a seguir caminando a ver hasta donde llegamos para mostrarles y pues un poquito de agua y pues un poquito de agua que encontramos amigos bueno que ustedes comien ya ya bueno así va bajando el agua aquí y pues muy lindo despejado no es como en Lima aquí es muy diferente y pues allá en el frente pues siembran alberja también vainita allá abajo siembran alberja también vainita pero acá ahorita por el momento está y pues alfalfa acá hay una señora que también está sentada vieron hay una persona que está sentada ahí 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 jajaja no sé si están viendo estoy enfocando bien pero se ve excelente mi cámara más o menos y pues no mi cámara no es tan bueno pero trato de sacar lo mejor que pueda para que se vea genial pero igual vamos a seguir caminando a ver si encontramos algo no creo que haya algo sino que para que ustedes puedan checarlo y verlo y pues también me gusta caminar entonces y pues vamos aquí a la eucalipto mi apelito grande vámonos amigos caminando acá hay alfalfa también porque hay una persona que por aquí se cayó con el carro se fue hasta abajo amigos con el carro cayen con el moto o sea caen con todo por eso hay muchos conductores irresponsables que manejan pues ebrio entonces como por ejemplo por esta ruta no deberías manejar ebrio si tú vas a tomar pues toma pero hasta el límite ¿no? pero pero no tomes hasta que te vayas para abajo es un poco triste pero bueno amigos hay mucha gente que por ahí se fallecieron murieron y pues lamentable muy triste ven amigos caminando por aquí ven amigos caminando por aquí esto este pueblo se llama Visha bueno vine de vacaciones un poco de visita a la gente y pues estamos aquí caminando vamos a ver vamos a ver vamos a ver